¿Qué es el Fútbolito Bimbo? El Fútbolito Bimbo es parte ya del crecimiento futbolístico y deportivo de este país. Lleva muchos años invitando a la gente a hacer deporte, a transmitir los valores a través del deporte. La práctica del deporte beneficia desde muchas perspectivas. Por ejemplo, en el deporte se exige la parte cognitiva, la parte emotiva, la parte motriz y la parte de relaciones sociales, interpersonales. Todo eso es una riqueza muy grande para los niños, para quienes lo practican. Para nosotros en Grupo Bimbo la inspiración es alimentar un mundo mejor. Queremos contribuir al desarrollo integral de la niñez mexicana a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludable. Y en este viaje involucrar a los familiares de los niños y las niñas y también a sus comunidades a que se sumen y vivan los valores que se viven en las canchas de Fútbolito Bimbo. Valores como el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto, el juego limpio. Es importantísimo que estos valores se vivan en Fútbolito Bimbo. Por eso es nuestra iniciativa más importante de responsabilidad social. Queremos que Fútbolito Bimbo se vuelva un espacio que refleje la riqueza y la diversidad de nuestro hermoso país. ¡Gracias Bimbo! Únete a Fútbolito Bimbo 2020 y enséñanos lo que es jugar con el corazón.